La jeunesse a plein après-midi, 2020, óleo sobre lino sobre bastidor. Es una obra que pertenece a una serie empezada en 2020 que trata de la cotidianeidad. Se pintó después de la primera pandemia y decidí sacar provecho de la situación fijándome más en el ambiente, la luz y el trazo, que en el aspecto social y a veces político que suele contener mi pintura. En esta pintura de óleo sobre lienzo de lino se puede apreciar una tarde calurosa de verano, a la adolescencia, y observar que de repente el tiempo se ha descontextualizado y carece de importancia. Jean Leto Redondo, Burdeos, 1979. Cuenta con diversas becas y premios, entre los que destacan la beca AECID en Roma para artistas españoles y extranjeros. La beca de producción emergente de Torremolinos y la beca de creación artística del Ayuntamiento de Zaragoza. En 2007 ganó el premio World Trade Center en el Art Fest de México y en 2011 fue finalista en The Cheaper Show en Vancouver y en el festival Art Takes Miami. En los últimos años ha expuesto de manera individual en Zaragoza, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Murcia, Huesca, Richmond, Madrid y en la localidad belga de Charleroi. Ha participado en varias ediciones de Arco. Además, su obra ha formado parte de exposiciones colectivas en Madrid, Richmond, Virginia, Lanzarote, Zaragoza, París, Burdeos, Nueva York, Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, Pamplona y Boloña. ¡Gracias! ¡Gracias!